Mi ponencia lleva de título Rap y poesía claves para la creación. Es un nombre algo amplio que trata de serlo precisamente porque vamos a abordar el término de rap de una manera amplia, intentando abordarlo desde diferentes perspectivas, la perspectiva social especialmente, pero también desde el vehículo de emociones que supone el rap. Además me gustaría proponer, como decía Manuel, nos vamos a poner a escribir un mini taller en el que podamos acercarnos al concepto de forma práctica y también explorar el proceso creativo que supone el rap en una de sus múltiples formas, porque por supuesto el proceso creativo es totalmente personal, pero sí que creo que hay unos elementos que influyen directamente en él y son estos los que vamos a tratar de analizar. Bien, no sé cómo desfamiliarizades estáis con el concepto de rap y de hip hop, pero voy a hacer un breve resumen en términos más bien históricos. El rap nace en Estados Unidos a finales de los años 70 y forma parte de algo más grande, que es el hip hop. El hip hop tiene varios pilares, varios elementos, entre los que se encuentran el rap, que es la escritura y la música, el DJing, que es exclusivamente música, sampling y producción musical, el break dance con las b-girls o fly girls y los b-boys y el graffiti, que quizás es el elemento con el que más familiarizades estáis por la cercanía física, que supone especialmente al vivir en una ciudad, y algunas raperas, algunos raperos, hablan de un quinto elemento, que es muy importante, que es el knowledge. El knowledge es el conocimiento de la cultura, de la historia, de la creación de comunidad que supone el hip hop, de dónde viene, de qué movimientos sociales viene, y también el conocimiento de la música y de la escritura en sí. Dentro del knowledge hay elementos como el digging. El digging, que es un elemento famoso entre los amantes del hip hop, porque se basa en precisamente la investigación musical casi salvajes. Escuchar maquetas de los 90 reeditadas que tienen 200 reproducciones en YouTube, también es escuchar aquello que sale nuevo, que sale de los colectivos que se están formando ahora incluso. Es decir, entender la cultura con una visión retrospectiva, pero también en el presente, y proyectando hacia el futuro qué es el hip hop y qué debería ser. Entonces, digging, por ejemplo, es lo que hace el rapero Seven Line, con el que he tenido el enorme placer de colaborar, que se dedica, y lleva años haciéndolo, se dedica a digitalizar cintas. El compra cintas, las subí a YouTube, y de este modo otras personas pueden consumir la música, pero también utilizarla, y samplearla. En este juego de sampleos eternos, que es el rap, especialmente el rap clásico. Porque, como veremos, luego hubieron ciertos límites legales que impidieron el desarrollo normal de esta cultura del sample. Como decíamos, aparece en Estados Unidos a finales de los 70, se consolida en los 80 y se mercantiliza en los 90. Es en esta época de transición, entre los 80 y los 90, cuando llega a España. Comienza a desarrollarse en Torrejón de Ardó, debido a la base militar. Los soldados estadounidenses traían los discos, los vinilos y las cintas, y los movían entre los soldados españoles. Y de esta forma tan orgánica, el rap comenzó a surgir en Torrejón, y luego se desplazó generalmente hacia la zona sur de Madrid. Siempre viviendo en la periferia, también en el centro de las ciudades. De este modo, el rap llegó a España... Candela, perdona que te interrumpa, es que no sé si estás presentando algo. Bueno, estoy aquí, estoy haciendo la introducción todavía. Ah, vale, vale. Te lo deseo porque la pantalla estaba en negro y no sabía si necesitaba... Claro, es que así no lo veo. Sí, lo siento, lo siento. Entonces quería veros primero un poco. Ah, de acuerdo. Ahora voy con la presentación, que es un apoyo. Perdona por interrumpir. Nada, por supuesto, Cora, lo que queráis, abrid el micro y me decís que estoy encantada de que me digáis que os falla. Si hubiese algún fallo técnico, por favor, abrid el micro y me decís. Hay un poquito de ruido en el micrófono, en tu micrófono. Sobre todo a veces con las manos. Ah, vale, pues voy a intentar no moverme tanto. Parece que es el roce del cable. O el roce del cable, sí. Puede ser el pelo también. A ver, me lo voy a recoger. Bueno, ¿por dónde iba? Seguimos. Vale, la estética estadounidense. Si se sigue escuchando mal el micro, decidme, porque igual podemos probar con el micro del ordenador, aunque creo que será peor. Pero voy a intentar que no tope mucho. No, está bien. Está bien. De acuerdo. Genial. Como decíamos, el rap llega a España, bueno, y a todas las partes del mundo, poco a poco, en un momento de expansión y globalización muy fuerte de la cultura estadounidense, que a mí además no es también del cine. Llega a España con un componente importante de estética de Estados Unidos, también de valores morales y de costumbres. Si bien esto es cierto, cuando llega a España comienza a deconstruirse de algún modo, también entre otras cosas porque la traducción de canciones antes no era tan sencilla como ahora, que contamos con múltiples plataformas como Genius, donde podemos traducir las canciones sin ningún problema o con el traductor de Google, pero antes era más complicado. Entonces se tendía más a copiar el flow, la cadencia, los ritmos y la vestimenta que las letras que se traducían poco a poco y a veces no se podían llegar a traducir. Por eso se adopta también el slang estadounidense, porque ante la incapacidad de traducir ciertas palabras que no conocían los oyentes de rap, por ser pertenecientes al argot estadounidense, se usaron tal cual en el rap español, mezclándose así los idiomas de una manera muy curiosa. Bueno, podemos afirmar que el rap ha trascendido más que otros pilares del hip hop y probablemente esto sea por el simple hecho de que es música. Algo tiene la música que cala en nosotros de una manera especial y que nos ayuda a sociabilizarnos y a emocionarnos a partes iguales, también a sentirnos parte de algo mayor, de un grupo, de una tribu urbana, que en este caso la tribu urbana del rap, está muy cohesionada y tiene mucha fuerza. Entonces, partiendo de esta manera bella de comunicar y de comunicarnos a nosotras mismas y de relacionarnos con el entorno, podemos decir que el rap ayuda a que nos entendamos. ¿Por qué? Pues probablemente por el uso de la voz y por la accesibilidad que supone que el instrumento principal en el rap sea la voz y que ni siquiera se requiera una gran voz para hacer rap, porque realmente se suele rapear con la voz que se usa para hablar. Y además ni siquiera los instrumentos son necesarios, dado que el rap tiene un componente de espontaneidad y de repentismo que como el flamenco o como otros géneros se dan en un lugar sin la necesidad de grandes medios. Entonces, ¿qué limita el rap? ¿No? Que es tan libre y tan accesible a priori. Pues probablemente el rap se antolimite a sí mismo, con estos ritmos tan cerrados, tan insistentes y tan repetitivos que son las instrumentales, que tienen un tipo de estructura que encierran al cantante en una métrica concreta, que es abierta en cierto modo, pero que también tiene una terminación, la rapera se ve abocada al final de la frase, que tiene que rimar o fluir de la manera adecuada. Entonces, quizás de ahí venga también la palabra barras. Las barras, una barra es una frase en una canción, cuatro barras son un compás. Y es una palabra que se utiliza mucho en la jerga del rap. Mis barras, por ejemplo, son mis letras. Entonces, esta suerte de cárcel rítmica también requiere del flow. El flow es esa especie de armonía, de musicalidad, de uso de la voz, como si fuese un instrumento más. Por ejemplo, Biggie, Notorious Biff, utilizaba su voz como una especie de bajo, de jazz, porque él se fijaba en la cadencia del bajo para colocar las sílabas aquí o allá. Se ha imitado un instrumento ya en sí y ahí acoplaba las palabras. Entonces, si a priori el rap se puede dar casi en cualquier lugar, independientemente de las condiciones materiales del mismo, ¿por qué se da en los márgenes? ¿Por qué está tan vinculado a lo marginal, íntimamente ligado a ello, a lo subalterno? Pues eso es lo que vamos a tratar de desarrollar ahora. Para hacerlo, creo necesario retomar el concepto de rap, que vamos a utilizar como sinónimo de rap underground, porque no nos vamos a fijar tanto en el rap comercial. Vamos a tratar de fijar nuestra mirada en aquellos colectivos que hacen rap como una manera de hallar un sitio en la sociedad, más que como una manera de mercantilizar un producto. Entonces, esta estética que está tan ligada al rap clásico, incluso a lo que se entiende como masculino, en ocasiones con subgéneros que se han desarrollado más como el gaster rap, a la violencia y a barrios lejanos, a lugares lejanos, de Estados Unidos, vamos a tratar de alejarnos de eso y a retomarlo como una suerte de término paraguas. Un término paraguas que acoge y engloba narrativas y estilos muy diferentes, voces que vienen de lugares, de entornos muy distintos y que expresan valores emocionales, o sea, valores morales, perdón, emociones, vivencias concretas situadas dentro de un espacio y un momento determinado de la sociedad Esta idea la desarrollaremos más adelante. Ahora me gustaría, antes de pasar, antes de entrar más en materia, me gustaría mencionar una idea que arrojaba nuestra querida poeta Olaya Castro, no sé si tuvisteis el placer todas de estar en la apertura de este seminario, con su maravillosa ponencia recital, de su libro Bajo la luz, el cepo, un poemario sobrecogedor que contenía un texto en el que Olaya hablaba de los buscadores de oro de Estados Unidos. Ella hablaba de, daba una visión infantil y en cierto modo inocente, aunque no tanto, de todo lo que fue la búsqueda de oro en este territorio casi yermo, en Estados Unidos, como las personas humildes de Estados Unidos se lanzaron a esta búsqueda incesante de la riqueza en un terreno hostil, sin duda. Y esto me llevó a reflexionar sobre cómo se vincula el estereotipo de Gold Digger con una parte de la creación de rap actual, con artistas que hablan del dinero, que lo... Eso es, gracias Manuel. Aquí tenemos el relato de Olaya. Sin duda os recomiendo que le echéis un ojo a su obra porque es una grandísima poeta. Pues el estereotipo de Gold Digger, estos raperos que incluso muestran el dinero en los vídeos y hablan de él de forma explícita y las cadenas, los relojes, el brillo, pues se relaciona en cierto modo, ¿no? Porque muchos jóvenes ven la música a menudo como un modo de búsqueda de la riqueza, la búsqueda del oro y probablemente por el influjo que venía de esta época, el capitalismo, la cultura meritocrática, el individualismo, la necesidad de encontrar algo mejor, aunque el entorno sin duda no nos lo facilite, ¿no? Pero si el entorno te da estas pistas, pues esta gente que está ansiosa de conseguir algo más va a caer en ello, ¿no? Pero, claro, aquí entramos en la idea que decía la poeta, el sujeto busca el ascenso social en vez de buscar fórmulas comunes y esto puede suponer un problema cuando hablamos de algo como el rap, algo que se crea en común, que es comunitario desde su origen y que sigue siéndolo, a pesar de que el recorrido de los artistas sea cada vez más individualista. No debemos alejarnos del sentido comunitario del rap, no debemos despojarnos del entorno y de los lugares de los que venimos, porque ante todo el rap es música del pueblo, música popular, son muchos gritos que se unen en un aullido que forma una especie de sinfonía de la ciudad, un aullido cercano al de Jinsberg, en cierto modo, porque Jinsberg también, salvando las distancias, por supuesto, Jinsberg también quería reflejar aquello que sucedía en su entorno, ¿no? Y hablaba de los estratos marginales de la sociedad, como decía, no recuerdo ahora una frase literal, pero algo así como, quienes vagaban por las calles de Oklahoma buscando una dosis de oxitocina para sobrevivir, esta narración, este relato de lo apartado, esto es lo que me interesa, a mí especialmente del rap, cómo se forman sinfonías de voces subalternas, cómo se crea un espacio de puesta en común de estas voces. Volviendo al estereotipo de Goldieger, no puedo evitar mencionar una frase de científico, de Perros Callejeros, que es un grupo underground de Madrid, de principios de los 2000, que sin duda sentó un antes y un después en el rap underground de esta ciudad, y decían buscadores de oro que solo encuentran barro, perdedores de barrio, en un disco homónimo que se llama Perdedores de barrio. Entonces, partiendo sobre esta idea, y ahora voy a empezar a, voy a poner la presentación, que se me va. Partiendo de esta idea, los perdedores de barrio, aquí vemos la carátula, el nombre del disco, podemos realizar una pequeña aproximación teórica al aspecto social y comunitario del rap, que me interesa, porque como ha dicho Manuel, estoy embarcado en un proyecto que se centra en esto, en hacer artivismo de algún modo, ¿no? Podemos tomar algunas ideas de un texto de Walter Benjamin, de la tesis sobre el concepto de historia, que es del año 1940, pero que arroja algunas ideas que podemos retomar. En su incesante concepción materialista de la historia, Benjamin realiza una reflexión sobre los discursos formulados por los grupos dominantes y afirma que nada de lo que una vez haya acontecido debe darse por perdido para la historia. Entonces, dice el filósofo, es imprescindible que los grupos oprimidos y excluidos de los relatos hegemónicos generen discursos que sean capaces de replantear lo que se ha dado como válido por los grupos opresores y sus narradores. Entonces, dice Benjamin, necesitamos la historia, de algún modo la necesitamos y la necesitamos de maneras muy distintas, muy diferentes. Creo que el rap es una manera, el arte, y dentro del arte, del rap, es una manera muy efectiva de hacer justicia histórica, visibilizando y plasmando realidades y perspectivas que han sido silenciadas desde hace mucho tiempo. Personas racializadas, mujeres, personas en situaciones económicas cercanas a la pobreza o de pobreza, personas migrantes, todos estos colectivos que no han tenido un espacio en el arte y que de alguna manera a los que de alguna manera el arte les ha sido arrebatado a lo largo de la historia, estos grupos están generando discursos, están generando discursos de lo apartado y en esta creación están haciendo justicia histórica de alguna manera. no solo mirando al rap que se creaba en el pasado sino a lo que se hace ahora y esto es parte del juego del rap porque el rap se autorrevisa, se adapta a los cambios sociales y de algún modo los refleja, crea debate ahora totalmente favorecido por las redes sociales, por Twitter especialmente y se da una emancipación discursiva. Esta emancipación es imprescindible y lejos de poner en cuestión su importancia, lo oportuno es que la subrayemos porque esta emancipación también supone que los narradores puedan tomar un espacio en el que desarrollar de algún modo la autobiografía y la escritura del yo también. Decían Brigitte Yircu y Begoña Pozo que la autobiografía tradicional es por definición un género masculino burgueso aristocrático propio de Centro Europa o Norteamérica en el que un héroe que gobierna el mundo posee la habilidad de decir yo. Por el contrario, a ciertos colectivos que participaban de una alteridad marginada se les vetaba la posibilidad de producir un discurso autobiográfico coherente porque la fragmentación y la multiplicidad del yo propio del discurso de tales grupos planteaban problemas irresolubles de identificación. Aquí entra el concepto de emancipatorio del rap. Una emancipación que favorece no solo la representación de lugares, de entornos sino también la posibilidad de hablar de un yo que vive en estos espacios, un yo que siente y que percibe y que reflexiona. Y aquí entra el egotrip. El egotrip es una característica del rap, una manera de crear que se basa en una escritura del yo muy cerrada y con mucha fuerza casi rozando lo narcisista. Pero es una manera de darse importancia, quizás darse importancia en unos entornos en los que es complicado que te la den de otra manera. Entonces el egotrip es ese viaje justamente ese viaje del ego de autoconocimiento y de autopercepción y también de señalarse a una misma como sujeto creador. Entonces vemos que hay varios conceptos que es necesario que surjan a la hora de hablar del rap en términos un poco más teóricos como la accesibilidad, la marginalidad, la emancipación, pero también la tradición oral y la cultura popular. ¿Por qué? Pues porque hay un componente importante en el rap que es el freestyle que se vincula con figuras clásicas del rap. Estamos hablando de figuras del repentismo que es la poesía oral popular típica de algunas regiones de España pero también de figuras que se han dado alrededor del mundo y que están presentes en casi todas las culturas como los yelis las payadoras los versolaris y los trovadores fijándonos más en el medievo los trovadores fueron músicos y poetas medievales como muchos sabréis que estuvieron en centro de Europa y hay un tipo de trova que me llama la atención especialmente que es la trova cerrada ¿por qué me llama la atención la trova cerrada? la trova cerrada es una trova hermética basada en la complicación de conceptos y el abuso de la agudeza y un lenguaje a menudo de argot que ofrece problemas de interpretación en la actualidad no tanto seguramente en el momento en que se escribió y al leer esto me vino a la cabeza también como el rap utiliza códigos todo el rato los códigos del rap es necesario conocerlos para poder interpretar una canción si no sin duda resultará muy difícil resultará tan difícil como traducir las trovas cerradas del medievo dentro de unos años porque el enlán se adapta al momento también y al grupo social entonces hablando también en términos de transmedia quería fijarme en una trova cerrada moderna a partir de una canción de Dano que es un MC madrileño y multidisciplinar porque también se dedica al audiovisual hace fotografía produce música compone canciones y es muy buen escritor y y me viene a la mente su su manera de utilizar los códigos y también la forma en que los oyentes lo descifran gracias a plataformas como Genius que es una plataforma de letras que muchas conoceréis pero no sé si sabéis que tiene este componente también de colaboración por parte de los oyentes voy a comprobar que estáis viendo la pantalla ¿veis la pantalla? ¿alguien me lo confirma? Sí, se ve perfectamente estupendo pues quería tomar este verso de Dano en el que comienza diciendo me despierto con rinocerontes blancos veo vacas en los bloques de mi barrio ¿qué me está pasando? pieles de adamantium negro sobre blanco Billy Born Thornton arecina antes de morirme mínimo un corto sentado en esta silla destruí mi contorno a mí me parece un gran letrista Dano pero hablando de transmedia podemos ver de trobas cerradas podemos ver como en esta plataforma los usuarios tienen la posibilidad de descifrar lo que dice el rapero la rapera y hacer un breve comentario entonces aquí los rinocerontes blancos dicen dos contribuidores que han hecho esta aportación dicen que la primera frase hace referencia al consumo de white rino que es una variedad de marihuana la segunda veo vacas en los bloques de mi barrio se refiere a la película El odio del 95 donde al personaje principal se le aparece una vaca entre los bloques de su barrio que vinculándolo con la religión judía puede ser un presagio de muerte entonces vemos aquí como los usuarios descifran las barras incluso vinculando las fuentes primarias de donde vienen pieles de adamantium pues el adamantium en el universo marvel es un material casi indestructible que recubre la piel de algunos de los superhéroes vemos una foto del adamantium referencias al cine una referencia al hombre que nunca estuvo allí de que hace danos el blanco sobre negro luego escritura del yo haré cine antes de morirme porque como decíamos es un artista multidisciplinar sentado en esta silla de destruir mi contorno utilización bella del lenguaje y aquí se hace un comentario y bueno quería presentaros esta herramienta de genius porque creo que marca también un antes y un después en cómo se traducen y se interpretan las letras de rap que a menudo son tan cerradas bien estas figuras de de repentismo y de literatura improvisada o no improvisada pero sí transmitida de generación en generación de forma tradicional está presente en todo el mundo con los yelis por ejemplo que son narradores de historia de áfrica occidental una figura que sigue vigente en áfrica en guinea en gambia en mali y que deben saber escribir y narrar sobre hechos históricos pero también improvisar sobre elementos del entorno y hechos causales y sus propias vivencias y emociones también hallamos estas figuras en el en el territorio nacional con la regueifa gallega por ejemplo la trova elpujarreña los versolaris como vemos aquí a la a la primera campeona mundial de versolaris la primera mujer en ganarlos debajo la la mujer que vemos con la guitarra es una de las pocas payadoras que han pasado a la historia porque las payadas son un mundo de hombres al igual que los versos la payada en argentina y uruguay o la paya en chile es un arte poético musical en el que dos payadores se desafían se desafían perdón perdón perdía se desafían en una batalla al igual que hacen en las batallas de gallos los raperos de hecho es curioso porque quitando que los payadores llevan una guitarra y los raperos no las estructuras son muy similares y la temática también aunque cada cual utiliza el lenguaje de su manera pero la payada es un caso particular porque se ha dado se han dado batallas de payadores y raperos en múltiples ocasiones dos payadores muy famosos que son David Tocar y Emanuel Gaboto se han reñido con raperos como código de la FMS en batallas en directo los payadores con sus guitarras los raperos con instrumentales de rap pero contestándose entre ellos si hay tiempo luego pondremos un fragmento de un vídeo porque es interesante como utilizan también el punchline el punchline es la la última barra de un compás la última barra de cuatro que pretende dar una lección de humildad al contrincante y que es una manera de reafirmar en lo que has dicho y no de humillar a la otra persona pero sí de hacer que su respuesta tenga que ser muy contundente entonces vemos como sí que se produce una unión entre la tradición oral el rap la cultura popular y podemos mencionar aquí algunas a la escena local de España algunos colectivos que se dan como califato tres cuartos y algunas me diréis pero califato hacen flamenco pues sí pero vienen del rap vienen de Breaking Bass que es un sello que sin ir más lejos hacían hacían grime que es un género de rap inglés con unos bajos muy marcados y muy frenéticos yo tuve el placer de verles en un concierto con Eric Urano que es un gran rapero español alguien que que ha hecho mucho por el rap en España y por la fusión de géneros y que enfoca el rap también como como no un mero pasatiempo sino como una cultura muy rica pero también que hay que seguir enriqueciendo sin caer en los purismos clásicos entonces dice Califato en una de sus canciones en la asamblea del jueves santo dicen mi madre está todo el día rezando ella es cristiana mora y judía mi madre está todo el día rezando ella se llama Andalucía esta canción la cantan a modo de rap y vemos como se referencia la tierra el entorno en el que ellos desarrollan la actividad el lugar de donde vienen y también hacen una visión retrospectiva tratando de hacer justicia de alguna manera con el pasado andaluz con las diferentes culturas que han pasado por Andalucía y con la injusta o el injusto modo de silenciar estas culturas a partir de la tristísima expulsión y negación de culturas como la la judía del territorio andaluz además hay otros colectivos y si vamos a la otra parte de la península como Chil Mafia que son estos chicos que vemos aquí y bueno son más son ocho así son ocho chicas y chicos pero pero vemos como en la imagen ves que que tienen una triquitrilla la triquitrilla es un instrumento típico de la cultura vasca y estos chicos realizan canciones también utilizando la métrica y representando una cultura que hasta el momento no se había fusionado con elementos como el punk y como el rap que es lo que hacen la Chil Mafia me interesa una frase de la Chil Mafia que es esta esto esta frase esta barra es de una canción que se llama 31014 y dice cuando era chiqui en mi barrio se quemaban villavesas donde ahora hay casas de apuestas bien este colectivo es de Pamplona no lo he dicho pero son todos de Pamplona de un barrio que se llama Rochapean y este el nombre de la canción corresponde con el código postal del barrio pues precisamente aquí vemos como se hace una visión retrospectiva cuando era chiqui en mi barrio se quemaban villavesas las villavesas son los autobuses de Pamplona y esta frase tiene que ver con el conflicto vasco con también imagino con la Cale Borroca y y una época de enfrentamiento en la sociedad vasca y realizar esta denuncia y esta visión del presente donde ahora hay casas de apuestas pues vemos como como de nuevo los raperos habitan el espacio y lo reivindican y lo representan mencionan el barrio aquí aquí con el código postal aquí en castellano y partiendo de esta idea de la idea de representación del espacio podemos pasar a a lo que va a ser la primera parte del taller aunque primero me gustaría hablar un poco de la figura del flaner que algunas conoceréis hemos visto como el espacio no solo el espacio urbano sino el espacio pero ahora vamos a centrarnos en el urbano para hablar del etos vemos como es casi protagonista se sitúa en el punto de mira se habla de él se hace como una suerte de a veces de oda otras veces no pero se representa y esta representación del espacio urbano en la música popular nos permite adentrarnos precisamente en el imaginario de la ciudad y analizar el etos de la misma el etos urbano es un fenómeno multimedia que resulta de la interacción entre las distintas representaciones musicales cinematográficas fotográficas de un espacio en el etos entonces no se trata de una representación particular sino de la suma de todas ellas que juntas ofrecen las diferentes percepciones de un mismo espacio de forma sincrónica entonces ¿por qué neo flaner? porque la la figura del flaner es inevitable cuando hablamos del espacio urbano en relación con el arte esta figura que ha sido referenciada y estudiada en múltiples ocasiones y que se vincula a poetas como Baudelaire y autores como Benjamin por ejemplo que hemos mencionado anteriormente estos paseantes encuentran una experiencia estética apartada del convencionalismo que motiva la creación en su entorno extraen lo eterno de lo transitorio y aprovechan el placer fugitivo de las circunstancias de este modo se dan visiones decadentes de una ciudad que está en constante transformación el underground es importante en esta creación del etos porque precisamente el no sentirse presa del mercado la emancipación de la que hablábamos la libertad creativa plena facilita que se cree este etos el underground en sus múltiples expresiones favorece favorece que se cree un entorno lleno de voces como decíamos antes y como señala Sarah Cohen también la música produce la ciudad influyendo en las relaciones sociales y las actividades que se desarrollan en ellas es cierto que en las letras de las raperas se materializa el punto de vista de la rapera también el entorno se utilizan jergas códigos propios ya no solo de un país sino incluso de grupos cerrados de barrios incluso y se referencian espacios esto último la referenciación de espacios se vincula con otros elementos del hip hop como el graffiti es el yo estuve aquí que se que se oculta bajo los nombres de los grafiteros que firman las paredes es habitar el espacio urbano reivindicarlo hacerlo nuestro hacer del espacio urbano un lugar menos hostil porque bueno es complicado quizás poner rasgos en común de estos espacios que son muy diversos y muy diferentes pero si es cierto que la perspectiva de la rapera siempre es fiel al espacio en el que se halla porque como dice el rapero madrileño Ergo Pro Madrid no es Manhattan y esta frase que a priori parece un poco superflua no lo es porque es cierto que Madrid no es Manhattan y nosotros como narradores de nuestro entorno tenemos que reflejar lo que vemos estamos en Madrid deberíamos hablar de Madrid de lo que tenemos cerca y así favorecer a que se cree la sinfonía de voces y también a favorecer la emancipación del rap y la creación de escena urbana propia y también de cultura popular bien y sin entretenerme más vamos a pasar a la primera parte del taller si os parece bien a ver voy a hacer esto chiquitito para poder veros que hace un ratito que no veo hola que bien veros la primera parte del taller vamos a orientarla a escribir un relatito en 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 prosa ahora veo las intervenciones que habéis hecho en el ah bueno si habéis hablado habéis hablado bastante gracias por participar chicas ahora os leo la primera parte del taller la vamos a enfocar a la prosa pero para poder construir sobre esa prosa porque igual si no estamos familiarizadas con el rap puede ser un poco complicado entonces partiendo de las ideas que estamos desarrollando la idea de la cultura popular del espacio urbano de la figura del neo flaner de esta revisión del rap y de querer habitar el espacio que ocupamos hacerlo nuestro y reivindicarlo y darle vida de alguna manera vamos a escribir un relato en prosa este relato se va a basar justo en la calle me gustaría que cerrásemos los ojos y que hagamos un ejercicio de imaginarnos deambulando paseando solas o acompañadas porque el flaner se asocia a la soledad pero me gustaría que también contemplaseis el carácter comunitario y de grupo y de crew que tiene el rap y que os pongáis en la piel de un flaner de un flaner que observa que mira su entorno y que observa los detalles que os preguntéis que veis que oléis que sentís os inspira este entorno que puede no ser inspirador también que percibís pues me gustaría que os dejáis llevar y que os alejéis de convencionalismo porque el rap es una una disciplina súper abierta libre que acoge desde anglicismos hasta argot hasta palabras malsonantes quiero decir no existen límites en esta escritura y no me gustaría a mí tratar de imponerlos entonces ¿qué tal? Pues he visto un texto narrativo ¿no? a mí no me ha salido me ha salido otra cosa rara bueno como por supuesto que no al contrario es interesante que salgan otras cosas raras pues si quieres leerlo Cora estaremos encantadas de escucharlo y lo mismo os digo a todas las demás podemos hacer una lectura en voz alta de lo que habéis escrito vale sin explicación ¿no? no es necesaria vale como arañas suben por los hilos de luz la luz que te permite ver a veces huele a carne quemada a polvo de almas condenadas jaimlige ote con el dinero de un enfermo se mantiene una familia burguesa la luz a veces huele a carne quemada las arañas levantan sus nidos al cielo la claridad ciega almas condenadas siga con S no con C bellísimo Cora como siempre con tu delicadeza característica genial Anu vale bueno venga yo me ha pasado un poco como a Cora lo que pasa de Cora sabe como como escribo y sabe que soy bastante rara ¿no? a la hora de entender poesia y prosa pero bueno esto es lo que salió a ver que os parece otro desafío de verdes y ocres desbordando las ventanas los animales reclaman su lugar no en las calles no en las plazas sino más allá detrás de las tapias que ocultan los cuerpos de las miradas de los turistas de los compradores de suelos de paredes de techos que vacíos adquieren y venden vacíos que habitan el vacío y lo capitalizan business is business nosotras abrimos un hueco no, menos siquiera una rendija en la que acurrucarnos juntas nos tocamos necesariamente en el mismo minúsculo agujero donde las hojas muertas y los animales de mirada amarilla nos comparten su estar en la vida su presente no damos no daremos las gracias por la vida por quedarnos en el reflejo de los ojos de color amarillo porque somos cuerpo energía presente extensión en tres dimensiones aunque nos cercene en la cuarta el devenir otros cuerpos más engordados porque ocupan más espacio porque gritan más alto con su silencio de monedas que no existen ni nadie las vio jamás un dato negro cierra sus ojos amarillos los abre te mira nos mira gira sobre sí mismo se tumba apoyando su lomo en tu regazo te mira nos mira permanecemos no sé cuánto tiempo aún y cuándo y cuándo uscimos arriba de la estrella maravilloso también Manuel tenéis una manera de escribir pues a mí me deja sin palabras me las roba muchas gracias por vuestra aportación si alguien quiere leerlo yo os animo de verdad no os cortéis porque estamos para compartir aquí y para poner en común así que si alguno de los alumnos a lo mejor alguien está con el micrófono apagado todavía puede ser pues están terminando yo bueno conozco a mucha gente aquí en la sala pero sí conozco y me veo en la obligación de animar a mis alumnas del máster de escritura creativa no sé si alguna de vosotras tenéis ya algo preparado porque además sé que escribís muy bien o sea no nos ocultéis lo que lo que estáis haciendo yo también por eso os animo para que disfrutemos todas porque las otras intervenciones en otros talleres del seminario han sido espectaculares así que anímense a ver quien abre cámara y micrófono que me he lanzado yo así me gritan un momento que nos hallamos las profesoras y ningún alumno se las tiene la dice las alumnas siguen jesús menos mal además buen escritor por cierto quería saludar a Manuel que no había encontrado la ocasión pero Manuel fue mi profesor en el curso pasado y pues bien muy bien un gusto verte jesús bueno ahora activo la cámara es verdad es un poco injusto porque habían dicho que encendamos la cámara y ustedes no lo hicieron yo sí yo también no les ves a Cora y a Manuel si yo les veo yo no puedo verlos no si la tengo yo encendida y Manuel también podrás cambiar lo mejor el diseño para que te salga en la barra lateral a lo mejor has puesto el foco y entonces el foco te pones solo salgo yo y veo una pantalla negra pero bueno no pasa nada yo escribí algo breve de hecho intentar pensar un poco en mi vieja ciudad me es complicado pero bueno es algo muy breve vamos a ver estuve fuera de lo que para mí era mi único hogar aquella ciudad de la que no podía escapar en cinco años ausencia hasta la cuadra más pequeña tuvo un enorme cambio la gente vieja nos ha ido dejando y el mundo rural por el que el pueblo era conocido se ha urbanizado y ya está así de breve estupendo muy bien gracias la formación del espacio algo que nos interesa mucho muy narrativo Jesús ha hecho también lo que debía hacer bueno ha cumplido muy bien todas lo habéis hecho bien porque no pretendíamos que fuese algo cerrado al contrario que fluyáis el rapid flow aquí tenemos que fluir y hacer lo que nos salga de dentro y traducir la imagen mental que nos venga a la cabeza sin tratar de forzarla lo que pasa es que no sé voy a actualizar la página porque quiero ver sí actualizo actualizo soy muy narrativa y no sé por qué en el taller no me salen textos narrativos Carmen dice un momento que seguimos escribiendo vale sí lo he leído genial si estáis inspiradas oye yo ahora tenía una parte más de teoría pero no la hacemos seguimos con el taller creo que Juan está poniendo en el chat que tenía que tenía algo ¿no? Juan Montoro sí voy a revisar el hola buenas hola me escucha hola sí que no tengo cámara porque la tengo rota pero eso pues he escrito así un texto breve así que lo leo cruzo el umbral de mi portal donde queda en esqueleto una antigua cabina telefónica de esas que servían para llamar hoy en día comunican todos son fantasmas en los rótulos de los comercios una antigua imprenta un colmado ya cerrado todos son fantasmas descampados y obras a medio empezar obras en cemento armado el barrio ya no suena como antes ya no gritan niños en los parques y los balcones son de diseño pisos airbnb que cambiaron de dueño el barrio ya no suena como antes pero duele como nunca lo veo reflejado en sus caras en sus nucas en los rostros de aquellas personas que un día fueron dueños reinas jefas de todo esto y hoy la gran ciudad tan solo roba sus derechos y sus sueños irme sería traicionarles porque ni yo me entiendo ni sin sus calles ni el barrio sin mis recuerdos y eso es lo que he escrito buenísimo buenísimo es una canción ¿no? está el sonido tiene rima interna tiene rima no he intentado no he intentado que salga así como un poco pareado pero sí, sí lo sé que ha salido genial Juan porque luego vamos a trabajar sobre la rima así que seguiremos trabajaremos en base a estos textos así que mira tú te has adelantado un poco no sé si estás familiarizado con el rap me parece yo creo que sí me parece a mí que sí no de hacerlo porque no me sale muy bien pero espero escucharos y carmen el máximo respeto y toda la gente de Freezing Mafia las ninjas y demás y genial mucha calidad muchísimas gracias Juan que me emociono y gracias también por pasar la entrevista de Dano que es muy interesante porque Dano como creador y como rapero es que es una figura muy importante en el underground porque es verdad que además de teorizar sobre el rap que es algo que no se suele hacer es multidisciplinar y en el audiovisual eso nos interesa especialmente exacto pues eso recomendarlo porque es muy muy interesante gente que esté dentro del rap que no que le interese que no pero todo lo que se cuenta en esa entrevista y todas las claves que se dan en la creación por ejemplo me inspira mucho así que lo recomiendo total si Dano siempre es inspirador y cercano muy bien chicas pues si hay alguna más que quiera leer sus textos no sé si seguís escribiendo pero estaba escribiendo sí Ana hola hola chicas Ana venga adelante me he sentido casi aludida con lo de que alguien ven más participe y bueno es que muy bien Ana muy bien porque además hay varias personas del máster ahí conectadas veo aquí Álvaro veo también a Paula veo también a Catherine también a ti así que pues tú vas a ser la dignísima representación bueno bueno la verdad es que he escrito tres líneas muy pequeñitas pero bueno mejor que nada ¿no? así que las veo dice pienso en el pelo verde paseándose por las calles de París o la tristeza de Lorca en Colombia y de cómo todos ellos comparten el calor que asciende del asfalto y la soledad la soledad entre la multitud se los comieron y nos comen las bestias indefensos entre tanto cemento y ya que bien Ana gracias gracias a vosotros fantástico Ana seguiremos trabajando los textos ahora si hay alguna más quiere leerlo Carmen bien Carmen ya lo tengo genial a pesar de tener cerca el gran palacio en monumento nadie se acerca a verlo está muy visto la cerveza y el halcón predominan y parece que las calles históricas carecen de valor de sentido todo gira estar reunido pero que van a hacer las personas si no tienen dinero ni para vivir solo quedan nuestros amigos y una cerveza al lado y ya está gracias me encanta muy hermoso Carmen muy bueno también muy bueno muy bien pues quizás podemos seguir porque luego vamos a volver a participar a no ser que haya alguien que esté ahí esperando para leer su texto última oportuna alguien por aquí a la más rápida o el más rápido vale pues vamos a continuar entonces gracias por por vuestra participación chicas siempre es muy muy positivo escucharos me encanta escucharos escribir muy bien bueno para continuar quería hacer queríamos hacer una breve reflexión sobre ya que estamos hablando del underground y de cómo se escapa de los circuitos comerciales y todo lo que eso implica porque no es solo el circuito comercial sino el mensaje que se transmite en los medios de producción las limitaciones que le ponen al artista desde los sellos discográficos y tal pues podemos partir de un texto de Jonathan Ledden que nos enseñó además Cora gracias Cora por enseñanzas en una clase de literatura y cine y me pareció que da unas ideas muy relevantes y asociables con el rap porque Ledden hablaba sobre Barrows vuelve la generación Beat lo siento pero me parece que tienen un modo de creación muy interesante con esto también de la escritura automática pero dice Ledden que nada en su experiencia de la literatura hasta ese momento había tenido un impacto tan fuerte sobre sus sentidos que las posibilidades absolutas de la escritura de esto habla a raíz de cómo Barrows usaba textos de otros autores y los introducía en sus textos y cómo usaba la técnica del cut up justo que es dice Ledden interrogar al universo con unas tijeras y un bote de pegamento que es una frase tan maravillosa y que viene tan a cuento porque ¿qué es el rap sino una suerte de collage sonoro y también de de elemento que es un batiburrillo de otros medios otras técnicas otras disciplinas otras formas de arte otro tipo de literatura y también en lo musical el sampleo es precisamente recortar una melodía una canción extraerla y hacer de ella algo algo nuevo decía Bernabé que el sampleo es la novedad formal más importante del hip hop y que es un ejemplo del modo en que la transculturación opera en términos tecnológicos se trata de la operación de fragmentación modificación e incorporación de temas musicales para la producción de un objeto nuevo entonces aquí podemos hablar un poco de la historia de los samples brevemente porque me interesa más que sigamos escribiendo pero en la década de los 90 hubo una serie de batallas fiscales de juicios a los que se llevó a los productores y a los DJs de rap del momento los productores perdieron y ganaron las grandes discográficas y a raíz de esto podemos utilizar la reflexión que hacía Ledem sobre el uso monopolio del arte y la disnegación que es como Disney se ha apropiado de todos los cuentos tradicionales de los hermanos Grinch pero a su vez como no deja replicar ninguna de las imágenes de Disney porque si se hace eso probablemente se acabe perdiendo contra Disney entonces vemos como también hay una especie de privilegio en el uso de las otras obras y dice Ledem la industria cultural no puede controlar plenamente el segundo uso de su producción los artistas que caen en la trampa de buscar retribución por cada segundo de sus obras acaban abandonando a sus seguidores al hacerlo empequeñecen el mundo traicionan para mí lo que es desde el principio la motivación primaria para participar en el ámbito de la cultura que es ampliar el mundo y esto me parece me parece importante en la línea del del uso de los samples que ahora es ilegal aunque se han ganado últimamente en Alemania por ejemplo lo han despenalizado y han dicho que el segundo uso de una obra no tiene por qué ser retribuido al artista y volvemos a la idea de Olaya Castro cómo el sujeto busca el ascenso social y el ascenso económico también en vez de buscar fórmulas comunes y opino yo que esto no debería ser así porque en culturas como la del hip hop el fin último es la fórmula común y la creación de comunidad pero bueno el rap underground pese a todo esto pese a las limitaciones que ve a nivel comercial es un género que sigue resistiendo a la catástrofe y como decíamos al principio que crea otros mundos habitables por todas nosotras mundos que no tienen fronteras o que cuyas fronteras están difusas mundos en los que los límites los ponemos nosotras muchas veces no hay límites creativos ni artísticos siendo el rap un collage una especie de como decíamos collage sonoro una suerte de mezcla de influencias de ritmos de ideas de fragmentos de películas de estéticas de películas y de directores en fin una mezcla algo totalmente fronterizo y antes de irme os voy a lanzar la segunda parte del taller aunque no la hagamos juntas aquí por si queréis hacerlo en casa y seguir practicando esto nada un minuto y lo explico brevemente quería la idea original era que en base al relato que hemos escrito antes a las líneas que hemos escrito pudiésemos realizar una adaptación de nuestra propia obra al verso al rap a hacer cuatro barras de los relatitos que hemos hecho y bueno íbamos a poner unas cuantas bases pero lo dejamos para la segunda parte del seminario pero si queréis intentarlo puede ser una puede ser entretenido divertido y podéis conocer a lo mejor a vuestro yo poeta que siempre está está ahí y nada y es curioso también trabajar sobre los textos que habéis escrito vosotras mismas porque podemos sintetizar la información de de buena manera y y jugar con el lenguaje porque ante todo respecto al lenguaje el rap es juego y es puramente un acto de de disfrute y de y de creación libre como decíamos entonces si queréis intentarlo en casa y yo si queréis os paso mi mail y me mandáis lo que hayáis hecho o podéis enseñárselo a vuestros amigos pero pero os animo a que hagáis este esto porque porque creo que os puede gustar como escritores en potencia o o o o o Gracias.